Los parásitos en los intestinos, este fenómeno es desagradable e incluso peligroso para la salud. Para que los parásitos entren en el cuerpo humano, no necesita hacer ningún esfuerzo. Es suficiente con comer frutas sin lavar, alimentos contaminados y respirar polvo con larvas. Las especies más comunes de lombrices intestinales son Ascaridos, Oxyuros, Tremetops, Tenias. Las principales especies de parásitos intestinales humanos son, elmintos, el más sencillo, setas. Algunas bacterias y virus también pueden ser parásitos. Los parásitos liberan toxinas que la sangre transporta por todo el organismo. Se alimentan de los jugos de los tejidos, la sangre y los nutrientes de los intestinos. Esto puede provocar diversas anomalías. Los parásitos pueden penetrar en el páncreas, la vesícula biliar y el hígado. Métodos de limpieza de parásitos Las lombrices intestinales son tratables y abandonan el organismo sin problemas en las fases iniciales. La limpieza adecuada del cuerpo da ligereza y fuerza extra, porque el cuerpo no gasta energía extra en la excreción de sustancias tóxicas. Además, reduce la probabilidad de contraer muchas enfermedades y las complicaciones de las ya existentes. Para limpiar el cuerpo de parásitos son adecuados medios probados de la medicina tradicional. Cáscara de granada Para preparar una infusión terapéutica, tome 50 gramos de cáscaras de granada secas y 400 mililitros de agua. Remojar las cáscaras en agua durante al menos 6 horas, mejor toda la noche. A continuación, poner los remedios al fuego, llevar a ebullición y hervir lentamente hasta que se evapore la mitad de la cantidad total de líquido. El resto de la infusión lista debe colarse y consumirse en su totalidad durante una hora. Es deseable, con el estómago vacío. Después del uso de la infusión, es necesario durante 3 horas para abstenerse de tomar cualquier alimento líquido y luego beber un laxante o poner un enema, porque hay un riesgo de un efecto venenoso de los parásitos en descomposición en el cuerpo humano. Además, para muchas personas el sabor de los remedios a base de cáscaras de granada parece desagradable. Si no es cómodo de usar la droga, se puede endulzar con una pequeña cantidad de miel. Semillas de eneldo Las semillas de eneldo pueden limpiar eficazmente el organismo de diversos parásitos y eliminar toxinas. Para ello, unas horas después de comer, hay que ingerir una cucharada de semillas trituradas y enteras de esta planta. Se pueden mezclar con miel natural para mejorar el sabor. Tres horas después de la ingesta, hay que beber dos cucharadas de aceite de ricino. El clavo El clavo tiene el mismo efecto sobre los parásitos que la nuez. Lo que ocurre es que también contiene eugenol. En este caso, su concentración es de aproximadamente el 85%. Para limpiar el organismo de parásitos, hay que preparar una decocción. Para un vaso de agua hirviendo se necesitan 5 gramos de polvo de clavo seco. La composición debe ser calentado en un baño de agua, hervir durante un minuto, dejar de insistir durante media hora. Usted puede tomar solo la decocción recién preparada, ya que con el tiempo se evapora aceites esenciales. Se recomienda el uso de clavo de olor para los parásitos de acuerdo con el siguiente esquema, una cucharadita 20 minutos antes de una comida tres veces al día. Semillas de lino Decocción de semillas de lino se considera un remedio universal seguro que ayuda a limpiar los intestinos, restaurar la microflora y aliviar la inflamación de la mucosa. Para su preparación, es necesario tomar una cucharadita de semillas, verter un vaso de agua hirviendo, cocer a fuego lento durante 5 minutos a fuego lento, luego se enfría. El remedio listo debe dividirse en tres partes, dos de las cuales deben tomarse antes de acostarse, y la parte restante debe beberse por la mañana antes del desayuno. El curso de la terapia es de una semana, después de lo cual usted necesita tomar un descanso. Pimiento rojo El pimiento picante es peligroso para cualquier parásito. Tiene un efecto irritante y detiene el desarrollo de enfermedades parasitarias, pero antes de usarlo, es importante asegurarse de que no existen contraindicaciones. No debe haber gastritis, úlceras, otras enfermedades del tracto gastrointestinal. Semillas de calabaza Las semillas de calabaza pueden ayudar a eliminar los parásitos del organismo gracias a la cucurbitina. Esta sustancia paraliza el cuerpo del gusano, privándole de la capacidad de adherirse a las paredes del intestino. Se deben moler 300 gramos de semillas de calabaza peladas y mezclarlas con agua o miel natural en la proporción 1 a 1. La mezcla se debe beber por la mañana con el estómago vacío en pequeños sorbos, durante 3 horas es necesario abstenerse de alimentos y luego beber un laxante. El ajo El ajo contiene una enorme cantidad de fitoncidas, nombre que reciben las sustancias que utilizan las plantas para protegerse de los patógenos. Los fitoncidas pueden matar a los parásitos. El zumo de ajo puede utilizarse como tratamiento y debe consumirse 3 veces al día. Se recomienda empezar con 5 gotas, aumentando gradualmente la dosis hasta 15 mililitros. Ajenjo Esta planta también contiene fitoncidas. Esto significa que el ajenjo es muy eficaz en la lucha contra los parásitos. Para el tratamiento, tendrá que preparar una tintura. Para 100 mililitros de alcohol, necesitará una cucharada de materias primas secas trituradas. Se debe insistir en la composición durante 2 semanas, utilizar la tintura terminada 3 veces al día durante media hora antes de una comida. Dosis recomendada, 20 gotas. Nueces Tintura de nueces se puede hacer usted mismo o comprar ya hecha en la tienda. Para la preparación que necesita para tomar 4 cucharadas de nueces trituradas, mezclar con medio litro de alcohol, insisten en 21 días. Periódicamente se debe agitar la infusión. Guárdela en un lugar fresco y oscuro, pero no en el frigorífico. A continuación, la tintura debe ser filtrada y tomar 2 cucharadas durante el día, 3 veces. El tratamiento dura una semana. Se recomienda utilizar un laxante entre las tomas. La infusión puede utilizarse no solo para el tratamiento de las lombrices, sino también para prevenir su aparición. Cebolla Picar una cebolla mediana, verter un vaso de agua hirviendo y dejar en infusión durante 12 horas. Colar la infusión de cebolla y beber medio vaso al día. El curso del tratamiento es de 3 a 4 días. Semillas de comino negro Se toma una cucharadita de comino negro molido, 3 dientes de ajo medianos, una cucharadita de aceite de oliva, un trozo de pimienta de jamaica y 10 semillas de calabaza peladas. Se machacan bien todos los ingredientes, se mezclan en un recipiente, se calientan y se comen por la noche, después de cenar. Por la mañana, es conveniente beber un poco de decocción de eneldo o aceite de ricino. Pimson Vierte un vaso de agua hirviendo sobre una cucharada de inflorescencia de tanaceto. Cubrir el recipiente con una tapa y dejar reposar durante una hora. Después de que la composición se puede colar a través de una gasa y fresco. Listo remedio se toma por 4 cucharadas antes de una comida, varias veces al día. Cola de caballo de campo La limpieza con cola de caballo se caracteriza por un efecto suave y gradual. Para preparar el caldo que necesita para tomar una cucharadita de cola de caballo seca, verter un vaso de agua hirviendo empinada, tapar y dejar reposar durante 2 horas. A continuación, colar la infusión a través de una gasa. Listo para tomar en pequeñas porciones durante el día. El curso del tratamiento durante 2 semanas, entonces usted necesita para tomar un descanso durante al menos un mes. Mandarinas Como agente antielmíntico, se puede tomar un vaso de zumo de mandarina recién exprimido 3 veces al día, media hora antes de las comidas. El tratamiento se lleva a cabo durante 3 días. Para eliminar los gusanos del organismo, se deben tomar laxantes antes de acostarse. Rábano negro Con el fin de deshacerse de los parásitos, no darles la oportunidad de conseguir un punto de apoyo en las paredes del intestino, la medicina popular recomienda el uso de este vegetal. Se debe lavar, pelar, triturar con una batidora o un rallador, y luego combinar el rábano triturado con miel en proporciones iguales. Tomar el remedio con el estómago vacío La dosis diaria es de una cucharada. Hay que tener en cuenta que el rábano puede tener un efecto laxante en el organismo. Jengibre La raíz de jengibre contiene una variedad de sustancias que los gusanos parásitos complemente no pueden tolerar. Por ejemplo, ácido vanílico, sinión, janiol, para 500 gramos de raíz rallada necesitará medio litro de vodka. La composición debe insistir durante medio mes. De vez en cuando agitar bien. Tome una tintura a base de raíz de jengibre durante media hora antes de una comida. La dosis única mínima es de una cucharadita. Utilice un remedio casero tales para los parásitos se puede utilizar tres veces al día. Cilantro Las semillas deben tostarse y luego molerse con una batidora. Las semillas deben tostarse y luego molerse con una batidora. El polvo resultante debe tomarse durante cinco días. La dosis única es de un gramo. Mezcla de hierbas Tomar cuatro partes de brotes de abedul y tanaceto, dos partes de milenrama y cola de caballo, una parte de celidonia. Una cucharada de materias primas a base de hierba se debe verter un vaso de agua hirviendo, dejar en infusión. Utilice esta composición dos veces al día antes de las comidas. La dosis es de una taza. El curso medio del tratamiento es de unos 10 días. El curso medio del tratamiento es de una taza. El curso medio del tratamiento es de una taza.